Los cuerpos de policía continúan realizando acciones en la zona sur del país, con el objetivo de hacer cumplir las órdenes sanitarias y prevenir el ingreso de extranjeros en condición irregular. Además del puesto de mando en la línea fronteriza, también se establecieron puestos de control en carretera donde se revisan los vehículos para prevenir el traslado de extranjeros. Precisamente este lunes un amplio grupo nicaragüenses en el sector fronterizo quiso ingresar al territorio nacional. Sin embargo, por el momento no se permite debido a las situaciones que se presentaron con el primer viaje humanitario, donde en la frontera con Nicaragua no se permitió el ingreso de residentes de ese país, hasta que se tenga un acuerdo entre ese país y Panamá no se harán más traslados. Habíamos realizado un trabajo coordinado entre Panamá, Costa Rica y Nicaragua para el flujo de personas nicaragüenses que están en Panamá y que tienen como destino Nicaragua. Lo habíamos hecho cumpliendo con todas las medidas sanitarias del caso. Hace un par de días una situación se presenta en la frontera con Peñas Blancas que impide temporalmente el ingreso de personas nicaragüenses, por lo que se debe suspender el flujo transitorio hacia Nicaragua. En este interín que se están realizando las coordinaciones con Panamá, Costa Rica y Nicaragua para buscar una solución, se da una situación de 46 nicaragüenses que están acá en la frontera del lado panameño que no han podido ingresar. Ellos hoy, por voluntad propia, tratan de ingresar a la fuerza, al territorio costarricense y nosotros estamos acá desplegando a fuerza pública para evitar el ingreso. En este momento están bloqueando el ingreso terrestre y la salida desde acá en Paso Canoes. Hemos hecho los intentos correspondientes para negociar y que sepan que estamos en un proceso de negociación entre los tres países para llevar el flujo. ¿Hasta que se garantice el ingreso a Nicaragua se estaría ya habilitando nuevamente lo que se venía haciendo, señor viceministro? Es correcto. Hasta que Nicaragua garantice y nos dé la luz verde para el flujo y el ingreso directo al territorio nicaragüense, no van a poder esas personas ingresar en Costa Rica y deben esperar en Panamá. Las autoridades también visitaron hoteles y fueron cerrados tres por falta de permisos municipales. Y es que también el Cantón de Corredores se mantiene en alerta naranja y la frontera se encuentra cerrada. Bueno, nosotros estamos trabajando a nivel de toda la región fronteriza, específicamente los cantones de Cotobrus, el Cantón de Corredores y el Cantón de Golfito. Tenemos una serie de controles de trabajo en diferentes lugares, al igual que el patrullaje reforzando la línea fronteriza, específicamente con la intención de mitigar los posibles ingresos de forma ilegal por los pasos no habilitados. Aparte de eso, como reforzamiento de las medidas del Cantón de Corredores que se mantiene en alerta naranja y hay un fuerte operativo para regular la restricción vehicular sanitaria. Hemos estado trabajando en esta zona, ¿verdad? Mantenemos controles 24 horas al día y se va a continuar trabajando mientras que se mantengan las condiciones de alerta. Es importante recordar que acá mantenemos operaciones producto de la alerta naranja en el Cantón de Corredores, pero también mantenemos una fuerte operación en la frontera producto de la operación del cierre de fronteras, mientras que no se permita el ingreso de ninguna persona al país. Como parte de las visitas, el sábado anterior también se hizo un recorrido en la zona de Golfito, donde el Servicio Nacional de Guardacostas mantiene revisión de embarcaciones. Bueno, parte de las operaciones para resguardar la frontera sur es el patrullaje marítimo, por lo que estamos en la estación de Guardacostas en Golfito, para coordinar el trabajo, visitar los lugares, hacer abordajes a las lanchas y recordar los lineamientos del Ministerio de Salud y de los cuerpos policiales para tener un adecuado control, un orden en el tránsito marítimo y para establecer los lineamientos de patrullaje, de operación, de llevado a las estadísticas para coordinar y llevar de una forma integral el trabajo de los cuerpos policiales acá en la zona. Los oficiales mantienen constante vigilancia.